Este domingo 25 de enero, el alcalde Ángel Bozán cumplió uno más de sus compromisos de campaña, específicamente el número 103, que se refiere a la entrega de un carnet de atención veterinaria de urgencia para que los huasos puedan atender su caballo de manera gratuita, en lo que sería su primera atención médica de urgencia. Aquí estamos con Don Tito, con el doctor Adí, el encargado de higiene ambiental del municipio, y ustedes saben que nosotros teníamos un compromiso pendiente, lo intentamos aplicar el primer año entregando el carnet de huasos que le llamamos, que da derecho a que un caballo que ustedes tengan, porque no hay huasos sin caballos y no hay caballos sin huasos. Entonces, ante cualquier situación de emergencia, de urgencia médica, pueda ser atendido, apoyado por el municipio y por el doctor Adí. Esta es una idea que hemos aplicado, incluso me han llamado de otros lados para comentarme, porque parece que ustedes cuando van a otros lados han comentado esto. Y yo les he dicho, no, es muy simple, el doctor de higiene ambiental, cuando hay una urgencia y un huaso que está registrado lo llama, tiene que ir como compromiso de lo que fue nuestra gestión y nuestra campaña, cuando me eligieron alcalde y por eso es que la queremos implementar. En la ocasión, el médico veterinario de la Municipalidad, Besmu Adi, explicó cómo será el proceso de atención de los caballos, prestando un apoyo esencial para la correcta mantención de estos animales. Además, dio a conocer un convenio que será efectivo con la Universidad Pedro de Valdivia, quien mantendrá asistencia veterinaria en terreno por parte de alumnos de veterinaria de último año. En esta oportunidad se les va a hacer entrega efectiva del carnet que los acredita como guasos de la comuna y les va a permitir acceder a las atenciones de urgencia con sus ejemplares para cumplir con el compromiso del señor alcalde de prestarle ayuda a nuestras zonas rurales y sacarlos de la indefensión en que estaban respecto a la salud y a la mantención de sus animales. En esta oportunidad, como estábamos en deuda, queremos darles una primicia y aparte de la entrega del carnet, nos acompaña en esta oportunidad el señor decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Pedro de Valdivia, el doctor Boazzi, para quien pide un aplauso, que se dio la molestia de venir a estar con nosotros. Nos va a proporcionar asistencia en terreno en los distintos lugares que vamos a determinar en conversación con ustedes, cosa que a futuro vengan alumnos del último año con docentes, por supuesto, para atender las necesidades de ustedes en cuanto a manejo, prevención, vacunas, antiparasitarios y todo lo que la actividad de la crianza y la reproducción de los animales requieren. Así que vamos a contar a futuro con la colaboración de la universidad Sergio Boazzi, decano de la Facultad Veterinaria de la Universidad Pedro de Valdivia, relató los aportes que tendrá este convenio para sus alumnos y, por supuesto, para la gente de la comuna. El municipio de Buin, a través del doctor Adi y del señor alcalde, nos permita, de cierta manera, ayudar, colaborar con la comunidad, que de cierta forma es la labor que tiene una universidad. La universidad no solamente está para formar profesionales, sino que también formar personas. Y una de las mejores formas de que una persona pueda ser útil a su comunidad es conocer a las personas que necesitan de su ayuda. En ese sentido, insisto, nosotros somos los agradecidos, señor alcalde. Esperamos poder generar un trabajo que nos deje contentos a todos y que ojalá pueda persistir en el tiempo. Así que, insisto, muchas gracias. Muy agradecido. Trabajo en conjunto que solo busca el beneficio para los animales y la tenencia responsable. Conversamos con algunos de los huasos quienes recibieron su carnet y se mostraron agradecidos con el cumplimiento de este compromiso. ¿Cuál es su nombre? Manuel Vázquez. Don Manuel Vázquez, ¿de qué sector viene usted? Yo vengo de Buin. De Buin Centro. Don Manuel, cuéntanos, ¿qué le parece este carnet que está entregando el alcalde en el día de hoy, cumpliendo su compromiso de entregar este carnet de atención veterinaria de urgencia? Es muy bueno, porque resulta de que los otros, yo como teniendo caballo, para mí, una consulta, a mí me sale el doble. Esto lo que hace Don Ángel es muy bueno y se los recomiendo a todos. No solamente a Biluco, a Campuzano, que aquí hay gente que es mucha de Campuzano, Biluco, de Winsumos Poco. ¿Por qué no vienen? Aunque tengan un perro, por último, señor. Pero ya tiene su carnet, que el ángel le hace una afectuosa muy linda. ¿Su nombre? Carlos Quezada. Don Carlos, ¿de qué sector viene usted? De Biluco, de La Delicia. De La Delicia de Biluco. Don Carlos, cuéntanos, ¿qué le parece esta entrega de carnet para que sus caballos puedan tener una atención gratuita de urgencia? Es algo bueno, buena iniciativa. Ojalá se hicieran más cosas positivas. De repente uno se encuentra medio desprotegido, necesita una atención, no hay dónde recurrir. Entonces, como que aquí se le abre una ventana a uno de poder tener a alguien que lo ayude, que lo asesore, por último. ¿Su nombre? César Fuente. Don César, cuéntanos, ¿qué le parece que el alcalde haya cumplido el compromiso de entregar un carnet con atención gratuita para los huasos, para sus caballos? Muy bueno, porque yo mismo estoy tratando un caballo ahora y me salió todo gratis y estoy muy agradecido de ello. Entonces, están todos muy agradecidos y además que nos sirve a todos. Somos todos huasos y todos tenemos caballos y el único apoyo que tenemos es del alcalde nomás, porque no hay otro apoyo aquí para los animales. Félix Galvez. Don Félix, cuéntanos, ¿qué le parece este compromiso del alcalde ya cumpliendo este compromiso de entregar el carnet gratuito de atención veterinaria? En realidad es un gesto notable de compromiso con la vía huasa. Nosotros, uno y otro, siempre tenemos las mismas dificultades cuando tenemos que enfrentar a que el caballo se nos enfermó en cualquier momento. Indudablemente, un gesto de esta naturaleza nos ayuda y nos compromete mayormente con la comuna. Es absolutamente un gran, gran apoyo. Se agradece y yo infinitamente agradecido al señor alcalde. ¿De qué sector viene usted? De Las Patagüas, Valdígue Paine. Don Álvaro, cuéntanos, ¿de qué sector viene usted? De Campuzano. De Campuzano. Don Álvaro, cuéntenos el compromiso del alcalde ya cumplido de entregar el carnet de atención gratuita para sus caballos. ¿Qué le parece? Bueno, es bien importante porque uno tiene pocos recursos y si con eso uno puede llamar a este caballero, el doctor, y puede venir automáticamente, como uno de repente no tiene cómo hacerlo, ¿entiendes? Porque un veterinario es caro. Y así es bueno. Es buena actitud lo que hizo Don Álvaro. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Jorge Villablanca. Don Jorge, ¿de qué sector viene usted? Del recurso. Del recurso. Don Jorge, cuéntanos, ¿qué le parece que se entregue este carnet para atención veterinaria de urgencia para sus caballos? Es una muy buena idea que ha tomado el alcalde del municipio porque uno tiene escasos recursos no llega siempre a los veterinarios y así llega más fácil. Así que una muy buena idea que tomó el señor alcalde junto al cuerpo veterinario. La iniciativa, embarcada en la campaña de tenencia responsable, impulsada por la municipalidad y el alcalde Ángel Bozán busca poder ser un apoyo para los huasos de la comuna registrados y así atender con médico veterinario municipal a los caballos que estén enfermos o sufran algún accidente.